muy buenas no se ve absolutamente nada porque las horas que son los que no son horas de estar en la calle la verdad que es de noche y que falta una hora para que amanezca y aquí voy con el amigo loren nos vamos de camino a calaña a la media maratón de calaña media maratón de calaña una media maratón que acostumbrado al circuito provincial de sevilla en el que hay unos 45 kilómetros unos 700 metros de nivel unos 800 vamos a la provincia de huelva donde son los mismos kilómetros pero el desnivel pues son unos 400 metros más así por la cara la última vez que veo yo información sobre carrera de distancia y desnivel porque es que esto me ha hundido la moral y nada nos vamos directamente ya para calaña y ha desayunado lorenc no te voy a no se da a hervir ahora o no no sé así 9 y cuarto de la mañana, quedan 45 minutos para empezar, cosas extrañas aquí en el personal y nada, ¿cómo te encuentras Loren? Raro, muy raro, rarísimo, rarísimo, o sea, todavía queda en el recuerdo de ese año de paterna, con la salida ya dada y mi celu, es que tengo los pies infianos, no me entran las botas Pues ahí estamos hoy que estoy haciendo una prueba Y son 40 minutos lo que queda para la salida 40, raro, rarísimo, 25 Y estamos ya ready, tío No encuentro nadie que tenga un índice de grasa mayor que el mío ahora mismo, así que estoy raro No, pues yo he visto gente que sí Que sí, pues ya, todo lo ha sido cuando me ha gachado ponerme las botas, pues yo no he visto a nadie No sé, yo sé que iban con eléctrica Ah, bueno, porfus Bueno, a ver cómo se da esto hoy, aquí hay mucha gente dedicada Y es para temer, eh Es para temer, es para temer, porque hemos venido con el coche una hora y media de recorrido y subiendo por la sierra, esto va a estar pintado irregular ¡Sí! ¡Terminad emoción! ¡Gracias! Bueno, algo más de 6 kilómetros, lo he inventado. Loren, todo está pasando mal, por esperarme. Loren, decidiendo la carrera, ¿eh? Un poquito tela, un poquito tela. El provejito mío estaba surfiendo tela, porque... Bueno, ya lo contaré, ya lo contaré. Pero ahora, el paisaje está guapo, ¿eh? Está bonito, está bonito. El paisaje es así, minero. ¿Tienes una botella? Y ya el accidente, por supuesto, llegado a la hora de recoger, ¿no? Vale, gracias. Que de cosa, ¿eh? Ni en mi casa me trata de esto. Que de cosa. Venga, me como medio platino, ya que me lo aprecio. Bueno. Los datos, el GPS bien, pero regular. Bueno, vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No me lo digas, hijo, por Dios, a punto de matarme para allá, hay que ver, Pedrito, pues retírate, macho, porque ahora viene puesta abajo, los frenos son pastillas, todo nuevo. Llevamos unos 30 kilómetros, 26 y medio, casi 700 metros del nivel, y nos acaba de decir un tío, ahora empieza lo bueno, tenemos aburridos de la moto, por culpa mía, evidentemente, y, bueno, pues nada, al menos los botellines van a estar fríos. Está como harta. Ay, perdón, 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 fallo, maqui. Sí, sí, sí. Izquierda arriba, un 50, señores, vuelve a Germán, venga, vuelve a Germán, venga. ¡Vamos! Madre mía, qué locura. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! 121-111. Es de Rosales, ¿no? Sí. La mujer de María. ¡Por qué! 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 Nos vamos de vuelta, Mairena. Son las 10 y media de la noche. Bueno, pues nada. Termino el vídeo aquí ya en casa porque vi que en el coche no tenía nada. Es decir, que la carrera estuvo muy guapa, que fue dura, bastante dura. Más dura de lo que incluso llegué a pensar por la mañana. Pero me quedo con la experiencia porque fue un día espectacular. Agradecerle primero a Loren, que me aguantó toda la carrera y todos los días. Cómo no, acordarme del entrenador de Fran Cruzado, que me pone los entrenamientos. Y muchas gracias por hacerme alabares para que pueda entrenar y coger ciertas formitas. Y nada, agradecer muchísimo a la gente de Calaña porque se volcaron. Se volcaron tanto organizadores, como cocineros, como los voluntarios. Vamos. Mandaré de aquí un saludo enorme y un abrazo enorme a Mati, a Manuel, a Pedro, a Coro, a Alina, a Juan, a Mari, a todos. La verdad es que echamos un día estupendo. La carrera empezó a las 10 de la mañana. Estábamos allí desde las 8 y media. Salimos de allí a las 11 menos cuarto de la noche, más o menos. Que verde el limón. ¿Cómo está? ¿Cómo está el limón? ¿Cómo está el limón? Ahí está. Que verde el limón cuando estás contigo haciendo el amor. Una pasada. Lo de Calaña es una pasada. Y nada, si se da la circunstancia, el año que viene habrá que volver. Un poquito mejor entrenado, que tampoco es muy difícil. Y nada, que aquí queda esto. Calaña es un espectáculo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.